Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vean nada más, ya llegamos a Mazatlán, Sinaloa, ¿eh? ¿Qué tal? Vean nada más, hoy sí hay muchísima afluencia, ¿eh? Hoy sí está espectacular, el calor está impresionante, vean nada más, qué rico calor de aquí, de Mazatlán, Sinaloa. Ya estamos en estos momentos arribando aquí a Mazatlán, vean nada más. Espectacular, ¿eh? Vean nada más, muy, muy bello Mazatlán, así es de que ya estamos a unos momentos de, pues, saludar a nuestra amiga Jessica Lizalde para mañana. Vean cómo se ve de padre el cielo, ¿eh? Espectacular, con un calor impresionante, ¿eh? No hemos parado para nada. No, sí, sí. Bueno, nada más fuimos a comer un taquito, un taquito de buche. Y a echar guachi. Y a echar guachi. Solamente. ¿Cómo está David Nicolás? Vean nada más. Es que voy en el coche y no alcanzo a ver, pero aquí está el mar, vean. ¿Qué tal, David, eh? Y pues con estos temas que vamos a escuchar aquí al rato, va a estar esto impresionante, de verdad. Yo creo que estoy más que emocionada de estar aquí nuevamente en Mazatlán. Bueno, en mis sueños, ¿eh? En mis sueños ya vine. Entonces, pues, nuevamente estoy aquí en mi sueño. Ahora ya no es sueño, ya es una realidad, ¿eh? ¿Qué tal, don Pascual? ¿Cómo está? Un saludo hasta Los Ángeles, California. Un salgote. Es un gusto y un placer. Ya estamos listos para mañana. Para el Gran Fondo 2022, aquí en Mazatlán. En Mazatlán, don Alex Ortiz, ¿cómo está? Ya llegamos a Mazatlán, ¿eh? Salimos ayer como a las diez y media de la noche. Y duro que dale, duro que dale, estamos aquí sin pararle ya. Estamos aquí en Mazatlán, Sinaloa. ¿Cómo ve, don Genaro? Una chulada, un sueño hecho realidad. Yo creo que se dice fácil viajar a Mazatlán, Sinaloa. Doce horas de camino, manejando, encontrando de todo, encontrando tráfico, mujeres que ni conoces. Bueno, en fin. Pero, pues, aquí estamos con toda la actitud del mundo como debe de ser. Las playas de Mazatlán, Sinaloa, papá. Un sueño, un trabajo hecho realidad. Y además, ¿cómo se ven las nubes? Chulada, la tierra de las bandas. Sí, ya nada más. ¿Qué tal se ve el mar? No lo veo. Huejonapan presente, ¿qué pasó? ¿Cómo están nuestros amigos de Huejonapan? Aguántenme, déjenme ver quién me está saludando porque no veo. Gonzaguirre, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Jorge de Salgado, ¿cómo estás, amigo? Compadre. Ya nada más, buenas tardes. Ya nada más, ay, ay, ay. Ay, 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 mira nada más, es una rusa. Ah, caray, caray, caray. Ay, 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 ay. Hasta yo me espanté, ¿eh? Hasta yo me espanté. Alberto Rosas, saludos también, un fuerte abrazo para ti. Ángel Bonillas, saludos, primazo. Y Beto, desde Puerto, desde Perote, ¿cómo estás? Al ser hermano de Chocopan. Ah, saludos, primo. ¿Cómo estás? Uno es Chocopanther y él es Chocoprispris. ¿Chocoprispris? Ajá. No, Chocoprispris. Capi, Capi, ¿cómo? Mira, Capi, ¿dónde andamos, eh? ¿Dónde andamos, mi Capi? Aquí un poquito, vamos a agarrar calor, eh. Yo traigo la náhuac, ya venía yo aquí en el carro, la verdad, sí, porque ya es calordito. Está impresionante, eh, Capi. Yo que vine cubierta todita, no sé qué, aquí. Vaya yo a encontrar hombres extraños que ni conozca yo a mi Capi y me va a decir, quédate, no, no, mi Capi. Venimos así como las monjitas, eh. Decentes. Decentes. Pues ve mi Capi, ya estamos aquí en Mazatlán. Yo creo que es un sueño para el señor Genaro Salas y pues para su servidora también estar aquí en Mazatlán. Y más, cumplir un trabajo más, un sueño más, un proyecto más de Play Turis Loco. Yo creo que estar aquí es extraordinario y pues único, ¿verdad? Estar hasta acá, hasta Mazatlán. ¿Cuántas horas son, don Genaro? Nos aventamos 12 horas. 12 horas. 12 horas. Pero, ¿qué creen? En la hora de allá es una 47 en mi Tecamachalco. En hora de Mazatlán son 12.47. Vamos atrasados una hora. Sí. Así es de que, pues, nos echamos más de 12, don Genaro. Sí. 10, 11, 12, 1, 12, 15 horas de Tecamachalco a Mazatlán. 15 horas. Solamente nos paramos a echar guachi y nos comimos un taquito de trompa de jabalí. Es lo único que encontramos en el camino. Así es de que de ahí en fuera, pues, nos echamos 15 horas. Pascual Cano, ¿cómo está? Mañana, aquí sí va a ser el reventadero de tangas, ¿eh? Aquí sí, don Pascual, ¿eh? Aquí sí va a haber reventadero de tangas. Y saludos y bendiciones desde San Salvador, Luis Colotlia. Creo que sí. Te vas a subir el... No, mi capi, yo no sé nadar, ¿eh? ¿Y para qué quiere que me... No, no, no. De lejitos la veo a la banana. Guillermo Urrieta, ¿cómo estás? Un saludo. No, Mazatlán está extraordinariamente. Hermoso, ¿eh? La empresa Micha. Saludos a todos. Empieza Micha, San José. Ahí, ahí, ahí. Espérame, espérame. Ahí está Tacos, Huicho, mira. Aquí, híjole. Ahí dice, mira. Lascala, México. Saludos para los... Tus ojos disfrutan. Efectivamente, está hermoso, ¿eh? Estas playas son extraordinariamente bellas y hermosas. Pues yo creo que la noche, esto también es espectacular, ¿eh? Yo creo que estáis de ensueño vivir aquí y venir a vivir esta experiencia aquí en Mazatlán. Una noche, una noche de locura aquí en Mazatlán, ¿eh? Saludos a mi Yolis. A Noé, un saludote. A nuestra amiga, quiero mandar un saludo a nuestra amiga Lupita González. Siempre pedimos por ella, por su salud. Y pues un saludote a mi amiga Doña Nina. No pude ir a verla al día de ayer, pero pues ya le llegó el encargo, Doña Nina. Un saludo. Cuise mucho, de verdad, sabe que la queremos y la estimamos mucho, Doña Nina. Rodri Cadena, ¿cómo estás? Saludos a Gran Sotelo. Buenas tardes. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. ¡Ah, caray! Saludos a... ¿Cómo se está? Ya estamos. Vente, vente a saludarnos, Rodrigo. Que diga, Adrián, Sotelo. Mitad, mitad, vamos para allá. O nos invitas, ya estamos cerquita, ¿eh? Miki Barrera, saludos desde Tuxpan, Guerrero, México. Saludos, Miki. Barbero, Barbero, bendiciones. Y don Genaro Houston, Texas, te saluda. Gracias, Barbero, Barbero. Están extraordinarios los logos que le regalaste a Play Tourist Loco, de verdad. A ver, tenle un agradecimiento. Muchas gracias, primazo. Y al rato lo vamos a subir a la plataforma del Faseboot. Gracias por ese gran gesto y por tomarte ese gran tiempo, ¿eh? Y ahí estamos con toda la actitud del mundo, primazo. Un abrazo, rompehuesos. Y si al rato encuentro una sirena, te la mando. Aunque sea foto, pero te la mando. ¿Y quién tiene? Dice, tengo sed y el cuerpo lo sabe. No, pues yo también tengo sed, ¿eh? Yo también tengo sed. Yo no tan arriaga, ¿no? Pues aquí, mira que... Ahí tengo mucha agua para que tomemos, ¿eh? Aquí sí le acepto las caguasaques, don Género. Aquí sí. Aquí sí ameritan las caguasaques, mi capi. Mi capi, no seas así. No se podrá que llegues de volada aquí. No tomes un avión y te vengas y nos vayamos aquí a echar unas caguasaques, mi capi. Ya estamos cada día más cerca, ¿eh? Cada día más cerca de ti. Y de tu corazón estamos más cerca, mi capi. ¿Cómo ves? Saludos de Cañas, el borrego. Claro que sí, un saludote. Dinidad Martínez. Saludos desde San Martín, Caltenco. David Nicol, pura chulada. Claro que sí, mi David, ve nada más. Qué extra, en largo está este... El malecón de aquí, de Mazatlán, Sinaloa. Pues hermoso, ¿verdad? Yo creo que son una de las experiencias más hermosas que puedo no tener. Es lo único que nos llevamos, mi amigo David Nicolás. Mi hija de 15 años quiere venir a Mazatlán. Así que le dije, espérame, voy a ver el tour cómo está y ya vemos, ¿eh? Ahí vemos, ahí vemos, Jessica. Ahí vemos, ahí vemos. Ahí vemos a la Jessica, Jessica Lizalde. ¡Dale más! ¡Ay, ay, ay, chiquitita! No, mi capi, al rato vas a ver. Hasta la chancla voy a votar porque... No, 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 vengo con todo, con la banda. Que me encuentre yo en el... Y aquí les voy a enseñar cómo se baila la banda, ¿eh? Desde mi tierra chula y hermosa. Vamos aquí a dar... ¡Ay, ay, ay! Mira, capi, ¿dónde me voy a subir, eh? O toma eso. ¿Crees que si me subo en uno de esos, llegue yo hasta allá donde tú vives, capi? Espérate, espérate. Ahorita te voy a enseñar, mi capi. Espérate. Espérate, mi capi. Yo creo que en este no me ve la migra si me subo en el... ¿Cómo se llama? En el paracaídas. En esa cosa de allá. ¿Ya lo viste, mi capi? Ve nada más. No es ovni, ¿eh? Ve. Si me subo en ese, llegaré hasta donde está, mi capi. Porque el de allá junto es un avión ese, pues es más fácil que llegue yo allá. Pero vente, mi capi, para acá. Vente a disfrutar de estas hermosas playas. Saludos desde Soyaloa, Badiraguata. Ay, ¿qué es Badari? Espérenme, porque no lo puedo. Badiraguato. Badiraguato. Pasamos por ahí, ¿no? Toño de Jesús, saludos desde Soyalca, Badiraguato, Puebla. 100% guampos. Ay, híjole. Dani, ¿cómo está, doña Sabi? ¿Cómo está? Un saludo, doña Sabi. Hasta San Bartolo, Tepetlacatechco. Saludotes. Cosme, Quique, saluditos. Gonza, Aguirre, Don Genaro, manda a Bob Esponja y a Patricio. Aquí está, una nueva. Ay, híjole. No, si me da el soponcio, el mimis, que subirme en esa cosa. ¿Y si cae en el agua? ¿Y no se nada? Te mueres. No, entonces no. No, Capi, mejor no, porque si no, luego, ¿a quién le vas a invitar las Kawasaki's? ¡Ay, bikini! No creo. No, 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 no. Dani, ¿cómo estás? Dani, Salvador, Darán, ¿cómo estás? No, te digo, mira, vengo en agua larga, ¿eh? Porque vengo en la decencia, ve, ve, mira, mira, no te miento. Vengo en la decencia, ya, ya, ya quiero botar todo esto, ve, nada más. Y sí me faltó traer el bikini, pero vine a chambear. Oye, nada más. Ay, hijo de las. Nomás esas canciones. Y una Kawasaki. Johan, ¿cómo estás? No, mi Johan, aquí es pura, pura banda, pura banda de la AMS, de este... El Recodo. El Recodo. Oh, Johan, andas perdido últimamente, ¿eh? Últimamente, no sé qué, no tendrás Alzheimer, me estás preocupando, Johan. Desde la otra vez andas perdido en nuestros eventos, ¿eh? Andamos en las bandas, si quieres, Chico Che, andamos aquí en Mazatlán, y ahora aquí eres de no sé quién, de Band Buri, Band Buri, algo así. No, 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 estamos en la tierra de las bandas. Por ahí anda la banda El Recodo. ¿A poco? Luis, ¿cómo estás, Luis Ángel? Ve, nada más, ahí está mi avión, mi sopilote. Ve, nada más, ¿qué tal se eleva? Ahí, ahí, ahí. Ve, nada más ese sopilote. Claro que sí, pues yo creo que de esto se trata, mi Dani. Pues vamos a disfrutar un poquito del trabajo, venimos a chambear, venimos a trabajar un ratito, y pues sí hay un espacio, pues yo creo que con todo gusto, pero pues lo mejor que nos llevamos es esto, ver el mar tan cerca, muy padre. Felicidades, primazo, que está bonto por ahí, dice don Alex Ortiz. El que vino acá. ¿Sí? Él estuvo acá. ¿Cuál Alex? Alex Ortiz. ¿El de Michelada? Sí. ¿A poco se vino de vacations? Sí. Ay, don Alex, y no nos llevó nada, don Alex. Pero mira, ahora nos tocó por venir por chamba aquí. Pero qué bueno, don Alex, un gusto saludarlo. Y pues, le vamos a decir algo, yo creo que no vamos a cambiar sus tostadas las de allá, ¿eh? Las de usted son incomparables. Ah, está, Johan está en los United States, esteteis, ah, ok, esteteis quieto, don Johan, ¿eh? Así es de que saludos, Johan, un gusto saludarte, de verdad, se te extraña, se te extraña. Oye nada más, oye nada más. Oye, Johan. Jacobo, ¿cómo estás? Lobito solitario, ¿cómo estás? Pero es que milagro, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? De verdad, hoy sí te voy a aceptar esa envidia, ¿eh? Hoy sí te voy a aceptar esa envidia, ¿eh? Porque sí está muy padre, ¿sí? Si lo viste, Johan, ahí tienes un oído, si es el grupo firme. Así es de que, pues, René, ¿cómo estás? Ya ves, René, yo te invité que te vinieras conmigo, René. Ve nada más lo que te estás perdiendo, ve nada más. Ve, mi René, lo que te estás perdiendo. Ve, René. Ve qué padre se ve esto. Espectacular, mi René, no quisiste venir. ¿Te imaginas? Te hubieras venido, hubiéramos venido aquí a bailar lo mero bueno, ¿eh? Hubiéras venido a bailar aquí conmigo con el recodo que por aquí anda. Ay, no, no me digas, Johan, ¿eh? No me digas, reto, porque mi piques aquí a mi patrón, porque sí, ¿eh? Sí, me la aplica. Sí, mi René, pero no quisiste venir, ¿eh? Te ofreciaste, mi René, te ofreciaste. Bueno, pero está pendiente, a lo mejor te vas conmigo a Juquila, ¿no? Ya está la invitación, ¿eh? Ya nada más cosa que tú digas y te vas con nosotros a Juquilita. Así es de que vean nada más qué padre. Julio Chávez, ¿cómo estás? Saludos hasta la soledad de Camachalco. Ay, de veras, ahorita se me andaba olvidando. Un saludo para la planta procesadora de Aves Bachoco. Por ahí, David, David Martínez, seguidor de la página. No explotes a mi hija, ¿eh? No explotes, tengo muchas quejas de ti, David Martínez, de planta procesadora Bachoco. Así es de que un saludote a todos los que chambean en esa gran empresa, en esa que trabaja mi hija también. Así es de que, pues, saludos a todos allá en Tecamachalco, desde aquí, desde el puerto de Mazatlán. Ay, bueno, meterme al agua sí le tengo pavor, ¿eh? Recuerden que fui con mi hija. Y no, nomás en la orillita, nomás en la orillita. Sí le tengo pavor, ¿eh? Pero yo creo que mis piecitos, aunque sea así los voy a meter mi Johan. Vean, nada más. ¿Cómo ves, don Genaro? ¿Cómo ves este ambiente aquí en Mazatlán? Ah, no entender yo, speak English, no entender Spanish. Ah, Mazatlán, hermoso, bello. Bello. I love you. ¿Y las chiquis babies? Ah, tanga, tanga, tanga. No, mañana va a ser. Así que tanga, tanga, tanga. Ay, 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 pues. Nada más. Padrísimo, ¿verdad? Chulada, chulada. Mira nomás la zona de su telera. Vean nada más qué padre se ve. Nay, men, ¿dónde andan? En Mazatlán. En Mazatlán, Nay. Hoy estamos en Mazatlán, Sinaloa. Venimos a un evento de nuestra amiga Jessica Elizalde, la gran ciclista campeona nacional. Estamos aquí para mañana, el gran fondo. Pero hoy va a haber alguna, tiene que ver algo, ¿eh? Y en la tarde, noche va a ser el cierre. Con una gran fiesta en la playa. Va a ser el cierre en la playa. Así es de que, pues, va a estar padrísimo esto. Sí, es donde comimos la otra vez. Sí, ajá. Ajá. Vean nada más, qué padre está. Ahorita hay que venirse a echar unos ostioncitos para agarrar poder. Porque si no, mañana la carrera no vamos a tener poder. Así es de que vean nada más. No, está súper largo esto, ¿eh? Ahí, ahí. Vean nada más. Ve mi René. Ay, no, esto sí está medio bruto el mar, sí está bien enojado. Yo quiero preguntarles, tengo una duda de alguien que está cerca de Mazatlán. Antes de llegar a Mazatlán, fueron como unos 60 kilómetros que me dio tristeza ver árboles destruidos. Pero yo siento que pasó algún huracán o algo así por el estilo, porque estaban trozados a la mitad todos, todo el cerro de todos los árboles quebrados, partidos, todo, todo. De verdad, fueron como unos 50 kilómetros a lo largo que veníamos y se veía muy, muy triste el panorama. Yo lo veo como si haya sido algún huracán o alguien que me diga qué pasó, pero sí se veía muy triste eso. Qué envidia, pero de la buena. Sí, mi coral, de verdad. Ahora sí les acepto la envidia porque yo también a veces, yo tengo envidia de esto, pero de la buena, ¿eh? De la buena porque es muy padre. Gracias a Play Tourist Loco, a la plataforma, me ha dado la oportunidad de conocer hermosos lugares y yo creo que es lo único que me voy a llevar en esta vida. Lo ha dicho el señor Genaro Salas, vivir esta experiencia única, a estar aquí en Mazatlán, en un trabajo más. Y pues llevarle a todos ustedes lo bello y hermoso que tenemos en México. Así es de que nuestras playas son espectaculares, nuestras playas y pues a veces no nos alcanzaría el tiempo para recorrer todos los bellos lugares que tenemos. De verdad, esto es impresionante, hermoso. Ah, ok. Es que sabes que, René, casi no veo las noticias. Aquí andamos y no veo las noticias. Dice mi amigo René que pasaron dos huracanes en este año. Entonces, sí, unos ya se ven de varios meses, pero sí se ve de verdad, a ver si de regreso los logro grabar. Triste, triste, son cerros, se ven a lo largo de árboles y toda la orilla de árboles completamente rotos, las palmeras tiradas. Son como 50 kilómetros, mi René, 50 kilómetros o un poquito más de toda la naturaleza completamente tirada. Es como cuando las mergas de alfalfa vas y pasa y viene un huracanito, un aire o un granizo y las tira. Así se ve. No, no, no. Yo digo que es eso. A veces muchos dicen, nos vamos a Estados Unidos a conocer. Pero se imaginan tanto que tenemos en México, a veces nos falta billuyos, porque eso también es parte fundamental, el dinero. Pero de que tenemos espectaculares lugares como este, como es Mazatlán, pues hermoso. Yo creo que no he conocido Acapulco, pero yo creo que en unos días más vamos a conocerlo. Acapulco, tenemos Veracruz, tenemos Puerto Escondido, esas playas hermosas que tenemos. Rocío, Julián, ¿cómo estás? Saludos hasta Tenango, ¿cómo estás? Saluditos. Qué bueno que nos acompañas. Aquí estamos, ve nada más, recorriendo el malecón de aquí, de Mazatlán, Sinaloa, la tierra de la banda El Recodo, de la banda MS, de todas las mejores bandas que tenemos en nuestro México lindo y querido. Saludos y bendiciones desde Sonora. Qué bueno que nos saludas desde Sonora, mi amiga. Mira, ustedes tienen una encomienda de dar a conocer todo México. Claro, mi René, ¿sabes que sí? Yo creo que eso es lo más bonito que hay, ¿no? Que gracias, yo antes de conocer a Playtube, lo que decía que yo conocía varios lugares, pero gracias a él. Y fíjense lo que cambian los papeles. Ahora estoy dentro de, y es maravilloso, ¿no? Maravilloso tener ese papel y de enseñarles a todos ustedes lo hermoso que es nuestro país, nuestra tierra, todos los lugares que tenemos. Saludos desde La Paz, Baja California. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, Rodolfo Ortiz? Un saludote, ve nada más. Puras buenas tardes, ¿eh? Puras buenas tardes. No, aquí sí. Yo estoy hasta impresionada, ¿eh? Con puras buenas tardes. ¿Se puede no parar? Sí. Ok. Rodolfo, saludos. Como más, no, no. La Paz, Baja California. También, ese es otro bello lugar. A ver si se nos hace que Dios, mediante el próximo año, ir allá, a La Paz, don Genaro. ¿Cómo ve? Ya, ya, ya. ¿Hasta allá? Sí, no, se ve que hay más. Ajá. Hola, doña Candy, ¿cómo está? No, cómo no, doña Candy. Es que luego no ve los mensajes, doña Candy. Anda usted viendo la rosa de Guadalupe, o el dicho, o algo así, que no ve usted. La invitamos, doña Candy, pero luego digo, doña Candy, 10-4, 10-4, madrina, le mandamos a hacer oración para que nos oiga, y nada. Y mire, doña Candy, claro que sí. Ahorita vamos a llevar arena, porque de esta no hay de por allá, así es de que. Ay, ay, véndeme. Señora gorda con petacas no cabe. Fierro, primeros saludos hasta el San Juanito, el Bello, regresará en febrero al carnaval de Mazatlán, apenas fue en junio y regresará. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo creo que vamos a recorrer los carnavales nuevamente para sus fechas originales. Vean nada más. Espectacular se ve todo esto aquí. Mazatlán, Sinaloa, ya estamos aquí. Y listos para una nueva aventura, listos para estar aquí en este gran fondo de Mazatlán. Mañana se va a llevar a cabo el 20 de noviembre. Gracias a Jessica Elizalde, la gran ciclista de aquí de Mazatlán, Sinaloa, estaremos con ella. Así es de que, acompañándola. Y gracias por la invitación. Gracias a ella estamos aquí. Llevándoles esta hermosa transmisión para que vean lo hermoso que tenemos aquí en nuestro México. Flyspan City, ¿cómo estás? Tómate la foto en residencial Miramar. Está sobre el balcón donde en alguna ocasión agarraron a Guzmán Loera. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Mi amigo Flyspan City. ¡Claro que sí! Vean nada más. Vean nada más. Pues ya estamos aquí. Vamos a hacer un pequeño tour. ¡Ay, caray! Hoy no traje mi, este, ¿cómo se llama? Mi tumba piojos, ¿eh? Se me he reolvido. Pero vamos a subir porque todos suben aquí. Entonces vamos a ver aquí. ¡Ay, no! No, madrina, no. No, 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 no. Vean qué padre se ve. Vean, doña Candy. Está muy, muy hermoso aquí. Estas playas tan bonitas, tan hermosas que tenemos. No sé nadar, doña Candy. No sé nadar. Mejor así la dejamos. No veo desde aquí, no miro el mar desde acá. Vean nada más. Muy, muy padre. Aquí está la estatua. Ahí está. La hispancita es la estatua de, ¿cómo se llama? Pedro Infante. Ahorita nada más que están sacando una foto. Ahorita vamos a ver. Vamos a subir un poquito aquí. Y sí, Johan, ¿eh? Yo creo que sí. Estaría bueno. Oye, Johan, así es cuando cruzas la frontera. Así se ve el agua del río. Platícame, mi Johan. Porque si es así, mejor, no. Mejor me espero, ¿eh? Porque, este, la hispancita y me va a ayudar a arreglar los papeles de Playtory Loco porque el otro año quiere irse para allá unos días también. Así es de que lo vamos. Ah, ok. Sí, ya las vi aquí, Etla Hispancita. Ya las vi aquí. Es lo que voy a hacer. Mira, voy a dar una aventura en una pulmonía. Voy a poner canciones de la banda EMS y voy a llevar unas cheloskis ahí. Dicen nuestros amigos que me han hecho una pulmonía, ¿verdad? Aquí no da pulmonías, ¿verdad? Qué gusto saludarte. Jorca de Salgado, ¿cómo está? No, 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 bellísimo, ¿eh? Mi amigo Clayspan City anda en Estados Unidos y le dije que es en Villa de la Buena. Y mira yo, Clayspan City, ¿dónde andamos, eh? ¿Dónde andamos nosotros aquí? En nuestro bello México, en estas hermosas playas de Mazatlán, Sinaloa. Y sí, mira, ahí está la estatua de Pedro Infante. Vean nada más. Siempre me habría preguntado, ¿qué había después de allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver del mar? ¿Agua? Yo creo que hay preguntas tan, tan tontas, ¿no? Que uno en su imaginación se pregunta, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay atrás de ese cerro? Por la Plaza Machado está la estatua de la Arrolladora. Ah, ok. Mira, este, parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Y agárrate bien duro, que te vaya yo a tirar. Una chulada, primas, mira. Nada más, lo que es la vida, ¿eh? Como siempre hemos dicho, mi niño, los sueños se cumplen, ¿cómo? Trabajando, mi niño, trabajando, papá. Mira nomás. La pura crema y nada. Y mañana estaremos en el gran fondo, ¿eh? El reto, gran fondo, Mazatlán, Sinaloa. Para todos ustedes, ¿eh? ¿Quiénes verán? Yes. Pero de que va a estar de pocas pulgas, va a estar de pocas pulgas. Con toda la actitud, papá. Ahora que nada, aguante. ¿Qué sabe el lápiz? Eh, 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 ¿qué dice el muchachito alegre? A ver, aguantame, 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 no, lo podemos leer. Ay, luna, salud, primas, buenas tardes, buenas tardes, mira nomás. Hermoso y bello lugar, Mazatlán, Sinaloa, papá. Díganse lo que es la vida. Venir a disfrutar de estas playas y aparte venimos a trabajar, ¿no? Eso es lo bueno. Bien planchado y se ve bien hermoso. No, 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 no. Algo, algo impresionante, algo chingón con todo el respeto que se merece. Si nos vamos así como para el mar, ¿dónde atravesaríamos? Primazos, ¿tú qué es tú, René? Si nos metemos y nos vamos en una lancha, ¿para dónde saldríamos? ¿A Roma? No. ¿Saldríamos a Changái? No. Venga, señor, ya nos toca a nosotros. Toma una foto, es que con mi filmazo. A ver, toma una foto. Ay, ay, ay. La pura crema y nata. Clash Pan City, saludos. No, nada más. ¿Saldríamos juntas? Con toda la actitud del mundo. Mira, primazo. Chulada. Chulada de muñecazo. Pedro Infante. Los Cabos en Baja California, de hecho, hay barcos. Ah, qué. Pero mira, no más. Por eso, René, si nos metemos para acá, ¿dónde salimos? Para... Para Estados Unidos. O nos metemos y nos vamos para dónde. Para China, Japón, Changái, Singapur. Mira, mira, aquí está la estatua. Mira. Mira. Mira, mira, aquí está la estatua. Mira, ahí está. Pedro Infante. Pedro Infante. Chulada. Bellos recuerdos. Chulada de recuerdos. No, una preciosidad, primazo. Una preciosidad. Algo bien hermoso. En la vista estará cansada. Tenemos sueños, eh, se los digo. Yo no soy trailero, ni soy chofer. Dice, no, nació en Mazaclan. Pedro Infante llegaron a su papá a vivir a Mazaclan. ¡Órale! Eh, eh, nicheladas. Martita, eh. Ese es todo, Dios mío. Qué chingón, ¿verdad, primazo? Lo, lo importante que llegas, este, a este hermoso y bello lugar, mañana una gran, gran fondo. Y termina en fiesta, termina en playa, termina en show, termina en chachaguao, termina en rompedero de tangas. Na, 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 na. Algo muy bonito, y lo digo públicamente. Cuando me contrataron, le dije, mira, dame los gastos y los viáticos, nada más. Por los días, no te preocupes. Un día más, un día menos, no pasa nada. Y mira dónde estábamos, primazo. Mazaclan, Sinaloa. Y próximamente nos vamos a ir a un gran fondo. Ya me invitaron a Acapulco, Guerrero, eh. Y otro gran fondo en Chincóncua. O sea que ya no voy a ser turismero, ya voy a ser fondero. Porque ya voy a grabar fondos. Grandes fondos, ¿no? Entonces, mira nomás. Donde vivió Padre Infante, ahora es Museo Gua. No, 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 no. Pero, ¿saben qué? Vine también a rodar con ellos, siempre y más. Traje mi bici turismera. Aunque no lo quieran, creen. La pura vida, don Genaro, salen nosotros aquí sufriendo. Acá en el Mercado Sonora, trabajando. Bien, me decía mi madre. Trabaja, mijo. Trabaja. Sí, no vas a terminar grabando. Y mira, por no trabajar, ¿a dónde ando? ¿Sí o no? Es algo chistoso, pero es cierto. Ahí está mi amigo el profe. Él es maestro de sexología, sociología, matemáticas y todo. Y mira, él trabajando y yo también trabajo. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Padre Infante nació en Guamuchil porque está ahí también. Está su estatua. Oh, mira. ¿Y dónde está Guamuchil? Sinaloa, ¿verdad? En Guamuchil, Sinaloa. Oh, están los mochis, Sinaloa, Guamuchil. Está, pues hay muchos lugares. ¿Sí o no? De neta, la neta del planeta. Mira, hermano. Les voy a decir algo acá en la estatua, ¿no? ¿Quién no lloró con sus películas de perro infante? ¿Quién no lloró, primazos? La de nosotros los pobres, nosotros los ricos. ¿Eh? Sí. La neta. Pues hay hartos lugares. Hay que visitarlos. Hay que visitarlos, mi niño. ¿Eh? Hay que visitarlos. Y pues aquí estamos. Con toda la actitud del mundo. Pues sí. Sí, sí, sí. Fueron 12 horas de trabajo de manejar. 12 horas de trabajo de manejar. Pero esta es la recompensa. Hemos dormido dos horas. No, también voy a decir que nos aventamos de un tiro, ¿no? Dos horas hemos dormido. Pero mira, ¿viste? Con toda la actitud, papá. ¿Eh? Una chulada. Una chulada. Vaya papá, te va a ir un camarada ahí. Este, buscando. Yo creo... Esas cosas de las que se coman, de las que te llevan. ¿Qué más es posible? Almejas. Almejas. Ah, anda buscando almejas. Restaurante, el muchacho alegre, el mejor, tiene una vista espectacular de ceviche. Muy recomendable. Ok, le vamos a buscar al muchacho alegre. Nos vamos por allá. Yo, la gente se me toca un pinche pescado azarandeado. Se llama así. También mucha chulada. Ahí veo como las gaviotas se están pescando. Chulada, chulada. Chulada, my friend. Los hombros. Porque esto urge. Y véngase, ¿por qué? Yo también vine a rodar, ¿eh? Les voy a enseñar la mamalona. Traje la turismera. Ay, ay, ay. Cien años pienso en ti. Bernad. Manzano, saludos, primazo. Acá estamos. Venimos en el mamalón, ¿eh? Nos agarró un aguacero chingón. Pero estamos con toda la actitud. Mañana vamos a rodar. Mañana vamos a rodar. Mira, primazo, lo que le pusimos al mamalón. Un saludito para todos. Aquí está. Nos pararon. Hay una aduana. Nos pararon y pues dijeron, ¿Tú eres el primazo? Sí. Pásale. Sin problema. Pásale a Sinaloa. Bienvenido a Sinaloa. Miren, traje, traje la mamá, ¿eh? Traje la turismera, primazo. Para mañana rodar, ¿eh? Pásale a Sinaloa. Mira. Ahí está. Traje la bici turismera para rodar en el gran fondo, mi niño. ¿Ya lo vieron? Mañana van a ver un turis loco rodando en el gran fondo. Ellos van a recorrer 150 kilómetros. Yo me voy a aventar 170. Sí. 170 en tres días. O sea, mañana un tanto y luego otro tanto. ¿Eh? ¿Cómo la ven, primazo? Aquí está mi turismera. Sinaloa. Van a conocer lo que es una bici turismera, papá. ¡Agui, gui! ¿Eh? Y mira, les voy a enseñar esto. Esto, algo bien. Rápido, ¿eh? Mira qué dice aquí, primazo. Mira qué dice acá, papá. Mira qué dice. ¡Ahhh! ¿Eh? ¿Ya lo viste? Aquí están mis amigos. Del Rider Bike Store. Story. Como el Toy Story, ¿no? Sí. Sí, es Rider Bike Story. ¡Agui, gui! Así es que, pues ya, vamos a comer, vamos a comer algo. Y los dejamos tantito. Light Turis Loco, al millón y medio, de verdad. Muy buenas tardes, prima. ¡Yolis! ¡Yolis! Ya lo más, ¿dónde estamos? Bendito sea día, estamos en Mazaclan, Sinaloa. Desvelados, pero contentos. ¡Agui, gui, madrina! ¿Cómo ves, madrina? Yo voy a recorrer 150, 170, pero en tres días. Ellos lo hacen en un día. Entonces, bueno, pero le voy a intentar, ¿o no, madrina? Así es que, madrina, aquí estamos. Siéntase orgulloso de su ahijado, que dice, mi ahijado no estudió, no es burro, pero es paseador. ¡No! Así es que, gracias. Nos vemos luego, primeramente, Dios. ¡Cuídense mucho! Y el grito de guerra es, hasta la vista, mis turis locos. Regresamos. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero vamos a comer.